Una historia más de Moonlight Girl 86 Candy Candy en Ensueño Estival No es fácil comprender que alguien a esta edad esté enamorada Y que solo pensar en el suave tacto de su piel de porcelana me haga estremecer Parte 1 Candy estaba feliz Esos tres meses en casa de los Andri habían sido como un sueño Aún con los altibajos que suscitaran debido a repentinos castigos por travesuras O insinuaciones calumniosas de ciertos Insoportables hermanos que llevaban a la tía abuela a vigilar de cerca su manera De relacionarse con Anthony y a enviarlo por último a él Un periodo lejos al cometer el mínimo error como correctivo O más bien como excusa para alejarlos un poco Nunca me imaginé que al llegar a ser una Andri Me haría sentir tan sola Confesó, deprimida una de sus primeras noches De la tormentosa separación a Dorothy De que me sirve vivir en un caserón inmenso Y rodeado de lujos Si no puedo estar cerca de las personas que quiero Expresó, apesadumbrada Antes de acostarse A intentar dormir Vamos Candy No debes decir eso No es bueno renegar de las bendiciones que se te han concedido Miles de jovencitas alrededor del mundo Morirían por estar en tu lugar Le hizo ver la amable chica castaña Quien aparte de ser su amiga había sido designada para cuidarla En tanto se encargaba de acomodarse las mantas de la cama Adocelada Preocupándose de arroparla bien Ay Dorothy Tienes razón No tardo en reconocer Candy Un poco avergonzada de sí misma Estoy siendo muy malagradecida Con Dios Al comportarme así Y renegar de mi suerte Pero es que Echo tanto de menos a Anthony No puedo evitar Ella no pudo evitar confesar al fin Liberando un poco de aquel pesar que llevaba Afligiéndole ya varios días Es comprensible pequeña Así sucede cuando se está enamorada Cada día separada de la persona especial resulta un martirio Profirió Dorothy con ternura Tomando asiento en el colchón en frente de ella ¿Enamorada dices? Cuestionó Candy medio Perdió incorporándose y sonriendo nerviosa Mientras se colocaba un mechón de cabello Detrás de la oreja Sonrojándose de repente Como una Grana pues aquella Palabra Aún le resultaba En un caso Algo irreal Digo la verdad Y no lo niegues Porque se te nota claramente Le insistió Dorothy Sin poder evitar reír Dulcemente Ante la tierna reacción De su pupila ¿En serio Se nota? Candy tuvo que confirmar Agarrando entonces Abochornada una almohada Para esconder enseguida La cara detrás Sí, pero no es nada malo No tienes por qué sentirte avergonzada Sentir amor a la edad que sea Es algo muy lindo Algo sublime Bien podría decirse Que la mejor manera de recordar El estar vivo Opinó Dorothy Con sinceridad Y añadió Un comentario adicional Para hacerla sentir mejor Además Cambia esa carita Porque ya están Por concluirse Los 15 días Del castigo Del joven Brower Y estará aquí A lo mejor Más pronto De lo que te esperes Dorothy No sabes Cuánto ansío eso Reconoció Candy Con la voz Desbordándose De la emoción Y luego Junto con un suspiro Se dejó caer De nuevo En la cama Un instante después Estiró su mano Hacia la mesita De noche Que estaba A su lado Para Alcanzar De su superficie Un pequeño joyero Donde guardaba En lugar De bisutería Sus tesoros Más preciados Y extrajo De ahí Un papelito Bien doblado Que reposaba Junto al broche Del príncipe De la colina Y el escapulario De la hermana María El mensaje Que recibiría Atado a la paloma Mensajera Que su chico bello Le enviara Tocándole Ella le contaría Que se encontraba bien Al leerlo Por vigésima vez Lo sostuvo Con ilusión Contra su pecho Imaginándose Que a esas alturas Él ya debía Haber recibido Su contestación Dorothy Agregó entonces Volviendo A tornarse seria ¿Tú crees También Al igual que yo Que todo esto Sucedió en realidad Porque la tía Abuela Elroy Me considera Muy por debajo A nivel de Anthony No se contuvo De preguntar Con preocupación No Por supuesto Que no La señorita Elroy Tiene un gran Aprecio Así No lo creas Se le nota En su proceder La respuesta De la chica Mayor Fue franca E inmediata Lo que pasa Es que considera Que ustedes dos Son muy jóvenes Para formalizar Una relación Añadió Una relación Amorosa Entre Anthony Y yo Candy De inmediato Se volvió A roborizar Dándose cuenta Que era la primera Vez que hablaba Abiertamente Del tema Con alguien Sin embargo Aquello último En mención Era una esperanza Que guardaba En lo profundo De su corazón Pero que consideraba También Con realismo Que solo podría Materializarse Entre ellos Al cumplir La mayoría De edad Y para eso Por desgracia Aún faltaba Mucho Dorothy sonrió De buena gana Al ver Su inocencia Pero por ese Camino vano ¿No? Si se les nota A leguas Cuánto se adoran Aparte Todos aquí Pensamos Que son una pareja Adorable Y al escucharle Decir esto La jovencita rubia Entendió que Al pluralizar Se refería A sus compañeros Del personal Por lo que Boquiabierta Se volvió A sentar Como por el rebote De un resorte ¿Todos? Si Y estamos De tu parte Apoyándolos Dorothy Respondió contenta Guiñándole un ojo Con complicidad Por Dios Es que somos Tan obvios Profirió Candy Volviéndose a acostar Pero en vez De mirar Hacia la ventana Para poder admirar Un rato El cielo Despejado De la noche Veraniega Con sus estrellas Astros Que de algún modo Le recordaban La felicidad inmensa Que le hacía sentir Estar junto A Anthony Los días restantes Del castigo Pasaron Y con ellos Se extinguió Esa molesta Melancolía Anthony Regresó Luego de ganar Como el mejor Jinete de rodeo Del pueblo Y habiéndose Confesado Con anterioridad Los dos Que se gustaban Ella estaba Radiante De dicha Y emoción Por empezar A vivir Mil Nuevas aventuras A su lado Por eso La mañana Del sábado En que planearon Con los chicos Cómo celebrarían Por el triunfo De Anthony Ir de excursión Hasta Las lindas De las vastas tierras Andri De Linois Se levantó Temprano Y muy ansiosa Arreglarse Para la ocasión Especial Pidió por ello Por primera vez Tomar el desayuno En su cuarto Reconociendo así En sí misma Que aquel comportamiento Inusual Era síntoma De que estaba creciendo Transformándose Del todo En una señorita Como ya inclusive Su cuerpo Desde hacía meses Había determinado Doroti Conociendo el secreto De su corazón Aunque en realidad Ya no fuera tan secreto Le ayudó en la tarea El atuendo elegido Fue un vestido fresco De lino color perla Con delicados encajes Y bordado De flores Junto a un sombrerito Elaborado De paja Del mismo tono Con listón dorado Y unos botines Cafés Recién comprados Listos Para estrenar Mientras que Su dorada cabellera Le fue dejada suelta Para que pudiese Caer libre A sus espaldas Cual cascada Brindándole El adorable aspecto De divinidad Angelical De las pinturas Candy se impresionó Del resultado En cuanto se observó De cuerpo completo En el espejo Y luego al mirar En su reloj Despertador Orejero Que allí Casi no utilizaba Notó que iban a dar Las nueve Y ahora De bajar al encuentro Con el grupo Le agradeció Por lo tanto A Doroti Por todo Con un fuerte abrazo Mientras ella A su vez Le deseaba Toda la suerte Del mundo Y poco después Salió de la habitación Feliz Y dando saltitos De alegría Impaciente Por ver A su príncipe De las rosas Sin esperarse En lo más mínimo Al doblar Por el corredor En dirección De la escalera Al topárselo Esperando por ella Arrimado Al barandal Movió Por el cual Tuvo que detenerse De inmediato Reprochándose En su interior Ser todavía Tan infantil El en cuyo cuerpo Juvenil Podía percibirse Sutilmente La vigorosidad Y galardía Adquirida Durante su tiempo En el campo Estaba de espaldas A ella Mirando hacia abajo Por lo que No la vio Enseguida Pero se enderezó Con rapidez Transcurridos Unos segundos Al advertir Su presencia Llevándose Las manos A la espalda Para simular Formalidad Buenos días Anthony Pudo apenas Candy Proferir En susurros Notando Embelesada Que lucía Precioso Con una camisa Blanca Manga larga Estilo medieval Pantalón De pana negro Botas De pantera Y gorra Plana Estaba clásica Del mismo color Y como punto Adicional A favor Estaban Sus ojos Azules Pareciendo Más brillantes Que nunca Esa mañana Por la ilusión De ver A su vez Algo que A ella Le dio La certeza Aun sin palabras De que Su apariencia También Le había causado La misma Impresión A favor Un poco Sonrojada Así Bajó la cabeza Con timidez Mientras Se dirigía A su encuentro Buenos días Princesa Le saludó Él esbozando Una gran sonrisa Al tiempo Que daba También unos pasos En su dirección Para acordar Más pronto La distancia Y en tanto Escondía A sus espaldas Una dulce Candy Que ella Había tenido La oportunidad De visualizarle Fugazmente Desde un principio Te ves hermosa Le elogió Gracias Tú también Luces muy guapo Correspondió Candy Al cumplido En voz baja Sintiéndose Alagada Pero no Tanto Por lo dicho Como por El deslumbramiento Sincero Que advertía En su mirada Antonio Entonces Le entregó La fragante Rosa El tipo Que más adoraba Y cultivaba Con esmero Y que había Bautizado En honor A ella Para ti Una rosa Para otra rosa Pero claro No tan linda Como tú Aclaró Un tierno detalle Para empezar El día Que como siempre En su romántico Proceder Consiguió Llegarle Al alma Anthony Qué hermoso Gesto Dijo ella Aspirando El dulce aroma De la flor Mientras veía Como la contemplaba Con ternura Pero no tuvieron Tiempo De conversar Más Porque en esos momentos El claxon Del automóvil De Steer Sonó De forma Estriandente Haciéndole Dar un respingo A ambos Avisándoles Que Archie Y él Ya estaban Esperándolos Listos Para partir Nos vamos Propuso así Anthony Con galanura Ofreciéndole El brazo Que ella Con un asentimiento Y una sonrisa Aceptó Descendieron De esa forma Parsimoniosos Las escaleras Asemejándole La situación A ella A la de una pareja De maduros esposos De la élite De Chicago Y entendió Que con gracia Que él pensaba Lo mismo Por lo que De pronto Lo vio meterse En el papel Adoptando Un semblante Extremadamente Serio Y altivo Tan bien Interpretado Que tuvo que Cubrirse la boca Con la mano Que le quedaba Libre Para poder Controlar Las ganas De reír A carcajadas Que lo Sobrevinieron Recordando Los buenos modales De una Damita De sociedad Debía Conservar En todo momento A Anthony Le gustaba Jugar así A veces Al caminar Del brazo Fingía Ser su esposo Como en un futuro Aspiraba Llegar a ser Según Lo que Entre bromas Le había Insinuado En más De una ocasión Te vas A casar Conmigo Y ella Aunque sabía Que era Demasiado Apresurado Para pensar En aquel Asunto Para ilusionarse Con ello Se había Tomado En serio Sus palabras Y anhelaba Intensamente Esa unión Llegará A darse A su debido Tiempo Ya que No puede Imaginarse Viviendo Algún día Sin él Eso Lo tenía Claro Al notar Que su actuación Le había Divertido Tal Como quería A Anthony La tomó Repentinamente De la muñeca Y Candy No tuvo que ver Dos veces Su mirada Atraviesa Para saber Lo que ahora Quería Compartiendo Su sonrisa Se dejó Llevar Por él En una Repentina Carrera Hasta la salida Ey niños Tengan cuidado Reclamó El amargado Del mayor Tomo Cuando pasaron Inmersos En su juego Veloces Por su costado El punto Que los tuvo Que esquivar Santo Dios Cada día Más incorregibles Lo escucharon Vagamente Añadir En su Amanerado Proceder Más Después De gritarle A ambos Que lo sentían Siguieron de largo Por lo que faltaba Del amplio Jado Hasta alcanzar El jardín Candice Sosteniendose El sombrero Para que no Se le cayera Y Anthony Delante Guiándola De la mano Casi haciéndola Volar Por el Linoleo En cuanto Llegaron Hasta el Automóvil Estacionados Cerca de la Puerta Principal Tenían Las respiraciones Agitadas Pero estaban Sumamente Felices El corazón Les latía A rabiar Con la fuerza De tambores Y sabían Que no era Del todo Por el esfuerzo Físico Recién Vivido Sin embargo En un momento La mirada Resplandeciente De Anthony Adoptó Seriedad Y ella Enseguida Supo Que quería Hablarle De algo Importante Candy Tengo Algo Que decirte Ella Sintiendo Que sus latidos Se le disparaban El doble De velocidad Se preparó En silencio Esperanzada Y temerosa A la vez A la espera De lo que Le quería Confesar Incluyendo Que podía Tratarse De la Declaración Tanaledada Más Apenas Pudo Él Con dulzura Tomarle Un rizo Del cabello Entre los Dedos Antes De que Sus primos Imprudentes Interrumpieran La escena Al asomarse Por la Ventana Del coche Recordándoles Que no Se encontraban En el lugar Solos Oigan Ustedes Dos ¿Y a qué Horas Piensan Subir? Miren Que no Se nos Hace Más Tarde Y la Tía Abuela Quiere Que estemos De regreso Antes De oscurecer Se lo Recordó Archie Desde el Asiento Del copiloto Al tiempo Que Steve Volvía A su Lugar Del conductor Para Encender El vehículo El cielo El cielo Estaba De un azul Radiante Todo indicaba Que iba a ser Un perfecto Día de verano Candy Reparó en ello En un instante Antes de ser La primera En responder Al llamado Un tanto Nerviosa Claro Enseguida Dijo Adelantándose Para ingresar Al carro En tanto Anthony Con un notorio Gesto De decepción La siguió Buenos días Señorita Candy Se ve muy bonita ¿Qué tal Anthony? Les saludo Steve Una vez dentro Como siempre Muy bien De muy buen ánimo Aparte De lucir Muy contento Y orgulloso Esa mañana Por tener la oportunidad De llevarlos A pasear En la nave De su propia Invención Dios mío Él había creado Esa nave Así que se puede Explotar En cualquier momento Dios mío Como solía decir ¿Están listos Para vivir Uno de los días Más memorables De sus vidas? Les consultó Sí Dijeron todos Y ni bien Anthony Cerró la puerta Arrancó